Para su esposa Andy y su pequeño Alan El tema nos dice para El Pájaro y el Negrito de la Romero Vargas en Puebla La grabación nos dice ¿De qué me sirve el cielo si no estás tú? Maestro de iluminación, luces románticas por favor A ver si nos pueden poner un corazón, seote allá en la pantalla Y el tema nos dice ¿De qué me sirve el cielo si no estás tú? Ese es un mexicano que le canta la salsa, que le canta el amor ¡Javi Javier! Se baila sobrecindos ¿De qué me sirve el cielo si no estás tú? Y dice Sabrosos ¡Javi Javier! Y se lo voy a dedicar muy inesencial a Lilú Para Lilú del Niño Casino Para la señora Adriana con mucho amor De su esposo que Soy coqueíto Y la flexi manía Ese tema me lo van a cantar a las 6 de la mañana en Acapulco Te doy las gracias Dice el Acapulco dedícase a mi patrón de parte mía Porque vivir entre tus brazos es el cielo Ahí dice el Acapulco Dice el Acapulco Para el Maña y su esposa Guarda por siempre Ahí en Guajimalba Dice así Osvaldo de San Juanico No olvides eso Dedígase a la Alejandra Luis Me niego a renunciar a tu cariño Oye lo que dice Que hoy venga a separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido ¿Cómo se llama la canción? Es mejor así Oye cómo se llama la canción ¿De qué me sirve el cielo si me falta? ¿De qué? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Para Abril Allá te estoy Abril la chata donde quiera que esté Y probarte Esa es de parte de Saúl Él es el canuto VIX de López La Cumbra Hace cobrado por los saludos Doña Cababa Pero eso sí Más que enganó Qué bonita canción ¿De qué me sirve el cielo? Si no estás tú Para Superguachi Gracias amor Ahí se el coqueto de los ocho compadres de la Ramos Millán Por no vivir Con mucho cariño ¿Cuántos años? Te juro que eres la más hermosa mujer Para Carlitos y Araceli Reconocido Dedícaselo a mi esposa Fabi De Oscar Merino No quiero el cielo ¿Ya vienes? Ya No quiero nada Para el ojo de Cuernavaca Y su señora esposa Por mucho amor El paraíso lo he encontrado En tu mirada ¿Cómo se llama la salsa? Me niego a renunciar a tu cariño ¿Qué? Que hoy venga a separarnos el destino ¿Qué viene por Coemanco? A veces porque Dios ha decidido Que es mejor así ¿Cómo se llama la canción? De qué me sirve el cielo si me falta ¿De qué? De qué me sirve el cielo ¡Vámonos! Carlitos y Araceli Para Superguachis y su esposa Un tema para puros enamorados Como el de los saludos Con los brazos es el cielo Ahí va para el Davis de Toluca La tierra Perdóname Cita y se da Dice ni lloviéndole ni temblando Es la misi que va llegando Siempre mis caricias y mis besos Club Cartagena No olvides eso Oye lo que dice Me niego a renunciar a tu cariño ¿Cómo se llama? Que hoy venga a separarnos el destino Ay, 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 ay ¡Esa es la Señora Verónica! Ay, 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 ay! ¿Verdad, comadre? Dios ha decidido Club Cartagena Para el drama Brasil ¿Cómo se llama? De qué me sirve el cielo si me falta ¿De qué? De qué me sirve con su inmensión Allá te estoy oro Para adorarte Para adorarte Gracias amor Para los esposos enamorados Héctor y Doris Desejando su décimo quinto aniversario Desde la cuchara del sabor La cuchilla del tesoro Sus amigos el Guti Así y el mundo No quiero nada Porque ya el mundo No lo he encontrado En tu mirada Me niego a renunciar a tu cariño Que hoy venga a separarnos El destino Tal vez es porque Está decidido Es mejor así ¿Cómo se llama? ¿De qué me sirve el cielo? Si me falta ¿De qué? ¿De qué me sirve el cielo? Con amor para mi Sosa Alejandra De parte de Luis Por toda la eternidad ¿De qué me sirve el cielo? Si no estás tú Te esperaré aunque sea un siglo Para pedirte perdón Para pedirte perdón ¿De qué me sirve el cielo? ¿De qué? Si no estás tú Enrique de la Colonia de los Ortizas Fue el momento En que tengo que partir ¿De qué me sirve el cielo? Si no estás tú ¿De qué me sirve el cielo? En el alma vacía Necesita tu amor ¿De qué me sirve el cielo? Si no estás tú Saludos de recuperación No me extrañes Para su esposa De Luis Pontier Esperaré junto a mí ¡Ay, Sentido Conga! ¡Samos! Miércoles de rumba Radio Club Buenavaca ¿De qué me sirve el cielo? ¿De qué me sirve el cielo? ¿De qué me sirve el cielo? Sonido rumbandela La patrona Dejaré aquí arriba Sí, porque la patrona está en casa Sos mi niña Te daré mi amor ¿De qué me sirve el cielo? ¿De qué? De qué Tito Conga Más nunca olvides que siempre te quise Y te amé con locura Sonido dominante Corazón Hermanos Flores Rubio la voz Este tema que nos dijo ¿De qué me sirve el cielo? Si no estás tú Continuamos